especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de la marca d'agua la que se le conoce como el firmware de la serie x cómo respaldar un clip de vídeo el objetivo es que yo necesito sacar una información en un pendrive de un día determinado unos minutos determinados nosotros estamos en guayaquil ecuador nos dedicamos a la venta instalación asesoría en lo relacionado a cámaras de seguridad si quieren una visita técnica me pueden escribir a mi whatsapp que les comparto si tienen alguna consulta o duda y si yo les puedo dar la mano me escriben bien continuando con los vídeos el vídeo anterior era cómo puedo grabar en forma interna en el disco duro un archivo que se le conoce en d'agua como archivo protegido ahora yo necesito de sacar la información en un pendrive pero cinco minutos diez minutos algo pequeño de una forma externa eso se llama un clip de vídeo entonces cuando es un clip de vídeo significa que yo voy a tener seleccionado un día determinado que tengo en el calendario que si tengo el vídeo para poder sacar menos de 24 horas puedo sacar un minuto cinco minutos diez minutos veinte horas menos de 24 horas mientras que cuando es respaldo yo puedo sacar igual menos de 24 horas o varios días o varias días varias semanas entonces con la parte externa grabar en un pendrive un disco duro un clip de vídeo nosotros vamos a utilizar esta parte nosotros ya utilizamos esta parte en el vídeo anterior lo que era archivos protegidos retornando al tema es relativamente no muy complicado el objetivo que tú tienes una tijera verdad vas a tener tu línea del tiempo vas a hacer clic dos veces clic el inicio y al fin por eso es que te como la tijera haces clic por ejemplo a las nueve de la mañana quieres sacar hasta las nueve y media haces clic te va a marcar aquí que es las nueve de la mañana haces clic nuevamente en el final que es nueve y media te va a marcar nueve y media y vas a presionar el botón grabar entonces yo presiono el clip de inicio el clip de final no verdad me va a marcar la hora que yo tengo bueno dependiendo de la marca si es iVision parecido pero tiene un calendario bueno vas a presionar el botón grabar te va a salir si tienes puesto una memoria usb o un pendrive un disco duro le vas a presionar respaldo puedes aquí crear una carpeta puedes crear una nueva carpeta y ponerlo dentro de la carpeta y espero hacer hoy día o mañana el vídeo como hacer carpetas todas esas cositas bueno espero que te haya gustado un vídeo corto y efectivo para poder sacar un respaldo de menos de 20 y 24 horas saludos no te olvides de visitar mis páginas web en la descripción les pongo donde pongo firmware los ms que utilizan estos grabadores saludos de hoy aquí el ecuador